Para mí, sentar aquí y ser una de esas personas, para otros jugadores, no puedo imaginar. Kobe Bryant se dio a querer con los latinos por esta razón. Tras su retiro de la NBA en el año 2016, el legendario basquetbolista concedió una rueda de prensa en la cual expresó todo su cariño y externalizó su agradecimiento a los hispanoamericanos. Este discurso se ha vuelto viral en las plataformas digitales, luego de que se diera a conocer la devastadora noticia de que el deportista estadounidense partiera el pasado domingo, 26 de enero de 2020, en un accidente aéreo al lado de su hija y otras personas. En aquel encuentro con la prensa, Kobe habló en español y sorprendió a todos al explicar por qué eran tan importantes para él los fanáticos latinos. Durante sus conmovedoras palabras, el exjugador de Los Ángeles Lakers narró el cómo fue el momento en el que decidió aprender el idioma de los latinoamericanos, afirmando que significan todo para él. Entonces yo le digo, dame dos años, tres años, voy a hablar un poquito de español. Ahora mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito. Entonces ellos significan todo para mí. En breve, la leyenda del básquet demostró su orgullo por haber formado una familia con una mujer latina y considerar a sí mismo a sus hijas. Tener una esposa que es latina también es muy significante de mis hijas. Seguido, el astro de los tableros expresó su sentir al haber logrado convertirse en una de esas estrellas del deporte que alguna vez admiró cuando ni siquiera pensaba en poder llegar a ese lugar. Sin duda alguna, esta se trata de una de las noticias que ha causado gran impacto en el mundo entero. Recordemos que el helicóptero en el que viajaba el ganador de cinco anillos de campeón de la NBA se estrelló contra el suelo y estalló en llamas de inmediato, lo cual dificultó la intervención de bomberos y sanitarios. Cabe mencionar que el accidente tuvo lugar sobre las 10 de la mañana hora local, a la altura de las calles Las Vírgenes Roat y Agoura Roat, en una pequeña zona montañosa y en medio de unas condiciones de niebla. Descansa en paz, leyenda. En nuestros nuevos videos, trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.